Hola amigos y amigos de youtube, voy a seguir con mi décima sexta lucha del desafío de Battlegrounds ¡Suscríbete al canal! Bueno, me voy a jugar y a desafío de Battlegrounds Ahora me elijo a mi Superstar que está con la media ya de 95 por el fallo del video anterior Y me voy, que me había ido para antes de esto, me voy a hacer... ¿Dónde está? Ah, aquí... Que después de esto, me voy a hacer los ciembros Un... Conquer a antes... ¡Arch! ¡The Hero! ¡No! 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 y rolls back into the ring look at this the tautiness unlimited here he is looking to regroup on the outside oh man flaunting the taunt there's the trash talking they're known for let the mind games begin oh look at this he's using the ram now head on hmm hmm all right this guy's gonna try it again here we go oh on this oh man the speedy recovery that's just what the doctor ordered not exactly minding their p's and q's king oh he's out of here oh my goodness that's a motorbike keep your worms soft and sweet you may have to eat them and the speedy recovery does miracles oh oh le gane a la primera pero no se si es por la meta que tengo yo 95 y el 21 o no se si es porque yo le he dado mucho con la cabra bueno pues ya no tengo técnica que dar porque ya eso di en el video anterior todo ni tengo potenciador es no o si ah es verdad creo que yo puedo que puedo subirle de nivel ah pero estoy comprando no puedo hacer entonces entonces voy a subirle no 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 ya en el próximo video ya en el próximo video haré este combate el tornado para los 100 bueno si os ha gustado el video pues dale me gusta y comentar y si queréis más videos de mi canal suscribir adiós no 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 no